¿Serías capaz de todo por mi amor? Otra vez de antojo. Ay, ¿me traerías unos roles de canela bimbo? Nada, es imposible cuando sea... Aunque esté lloviendo... ¡Tarán! Pero horneados con mantequilla. Pan dulce bimbo, el sabor de hoy, la tradición de siempre. Con el cariño de siempre. Bimbo. Sigue amando sin imposibles, con los roles glaseados en bolsa de seis, y los roles de canela o glas en su presentación de dos. Bimbo. Bimbo.